Yo estaba para te, chiquita Chau Chau Oye nomás Oye nomás Oye nomás Oye nomás Cuesta que tu cabeza en mi pecho Si ya me lo haces, esto siento peso Comenta que en mi cora lo presiento No me dices nada que eres de escoteo Baby Recuerda que yo vivo de momentos Tendré que borrar fotos y videos Una verga se fueron nuestros recuerdos Que es lo que te cambia, tú no eras así Y me dijo tu mamá Si nos miro tan feliz, ¿por qué te portas así? Cuando todo te lo daba, yo siempre pensaba en ti Y tus besos son tatuajes, nunca se arrancan de mí Y me dijo tu mamá Que por qué ando de cabrón, que qué fue lo que pasó Que me miro más tatuado, que qué sé, eso de salvo Y te dije, doña, ¿qué hago? Se seca, me lastimó Chao Chao Y me dijo tu mamá Si nos miro tan feliz, ¿por qué te portas así? Cuando todo te lo daba, yo siempre pensaba en ti Y tus besos son tatuajes, nunca se arrancan de mí Y me dijo tu mamá Que por qué ando de cabrón, que qué fue lo que pasó Que me miro más tatuado, que qué sé, eso de salvo Y te dije, doña, ¿qué hago? Se seca, me lastimó Coronada montada Y te dije, doña, ¿qué hago? Se seca, me lastimó Y te dije, doña, ¿qué hago? Se seca, me lastimó